Tenga usted, mi querido hermano, esta mañana un muy buen día. Le saludo en el nombre del Eterno, le saludo en el nombre del Señor, le saludo en aquel que lo restaura, que lo renueva, que lo cura, que lo sana, que lo levanta cuando está caído, que pone energías nuevas en su vida. Le saludo en el nombre de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, nuestro Salvador, su Salvador, mi Salvador, aquel que murió por usted, que murió por mí. Aquel que nos unió con el Padre, sea bendecida su vida esta mañana, sea su vida bendecida esta mañana enormemente. Y al oír su palabra esta mañana, pueda usted, mi hermano, recibir de parte de Dios esa inyección de vitamina espiritual en su corazón, en su mente, en su vida íntegra, en su familia. Porque Dios le ama y quiere verle bien, quiere verle feliz, Dios le ama y quiere verle dichoso, caminando en el camino de Dios. Y por ello esta mañana quiero invitarlo, mi querido hermano, a oír la palabra del Señor en el Salmo 40, Salmo 40, en el versículo 8, Salmo 40, versículo 8. Y quiero esta mañana darle lectura en el nombre del Señor en el nombre del Señor, en el nombre de Dios. Y dice así la palabra esta mañana, mi querido hermano, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Leo de nuevo, él está, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esta es palabra de Dios, que viene a su vida esta mañana. Y esta palabra, mi querido hermano, le he puesto como título, ya, viviendo en la voluntad de Dios, viviendo en la voluntad de Dios. Y quiero decirle, mi querido hermano, que el hacer la voluntad de Dios, o cada vez que usted hace la voluntad de Dios, o cuando hacemos la voluntad de Dios, nos queda como un sabor dulce, agradable en nuestro paladar. Es tan gratificante vivir haciendo la voluntad del Señor. Más, cuando no hacemos la voluntad de Dios, la amargura, el dolor, la pena, la tristeza, están en nosotros, hermano. Se hacen patentes en nuestra vida. Y los resultados no son buenos, ya que nuestras decisiones traerán consecuencias a nuestra vida. Sean buenas o sean malas las decisiones que tomemos, traerán consecuencias. Y si usted espera, mi querido hermano, y como yo también lo espero, que este año 2021, que este año que estamos recién iniciando, sea un año excelente, un año bueno, sea un año seguro, sea un año viviendo en bendición, sea un año viviendo en la seguridad, bajo el amparo del Señor, pues les digo hoy, que la única solución para ellos es hacer la voluntad de Dios, es vivir haciendo la voluntad del Señor. Caminen este año 2021 según el manual de vida, hermano, que está aquí en la Sagrada Escritura. Caminemos según la palabra del Señor. Asegurémonos de ir por sendas de verdad, por sendas de justicia, de ir bajo el amparo del Señor, de ir caminando conforme a la voluntad de Dios, de ir tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque como dice la palabra este día, el hacer la voluntad de Dios es agradable, es agradable, es dulce, es hermoso, es maravilloso, es especial, hacer la voluntad de Dios es estar bajo el amparo del Señor y la ley de Dios estará en medio de su corazón. Mi querido hermano, hacer la voluntad de Dios, para los hijos, para usted, para mí, que somos hijos del Señor, debe ser algo muy agradable, debe ser gratificante para uno hacer la voluntad de Dios, debe ser placentero, debe ser gratuito, delicioso, hasta simpático. Debería ser para nosotros hacer la voluntad del Señor, que cada día podamos estar tomados de la mano de Dios, desde la mañana hasta el atardecer, y por las noches descansar, mi querido hermano, seguro, que los ángeles de Dios estarán velando nuestros sueños. Hacer la voluntad de Dios este 2021 nos dará la seguridad, nos garantizará un año en la presencia de Dios, un año bajo el amparo del Señor, un año de éxito, un año de grandes bendiciones. A pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que hoy vivimos, el estar bajo la voluntad del Señor nos asegurará el éxito de este año. Mi querido hermano, este es un año en pandemia, pero a pesar de ser un año en pandemia, Dios nos dará la seguridad y la tranquilidad, la apacividad de Dios estará en nosotros. Y el éxito nos acompañará de la mano, porque estamos tomados de la mano del Señor. Fíjese que Filipense, perdón, fíjese que Filipense, capítulo 1, versículo 23, nos dice, estar con Cristo, estar con Cristo, es mucho mejor, lo dice el apóstol, el apóstol Pablo nos dice, en el libro de Filipense, capítulo 1, versículo 3, estar con Cristo es mucho mejor, obviamente que es mucho mejor, estando tomado de la mano de Dios, vivir con Cristo el Señor, llevar a Cristo a tu hogar, llevar a Cristo a tu familia, es mucho mejor, claro que es mucho mejor, es maravilloso vivir bajo la unción poderosa de Cristo el Salvador. Alabado sea Dios, vivamos como Dios quiere que vivamos, y estaremos en la bendición del Señor cada día y Él estará a nuestro lado y caminará con nosotros e irá con usted y conmigo donde Dios quiere que vayamos. El salmista esta mañana nos está diciendo, mi querido hermano, hacer la voluntad me es grato, me es agradable, hacer la voluntad me es tan grato, es tan maravilloso y tu ley está en mi corazón. Dice de otra manera, tu doctrina me está guiando, la doctrina de Dios me está guiando, tu palabra me está dando los lineamientos, por tu palabra estoy tomando las decisiones, todo lo mío viene de ti Señor, aleluya, gloria al Señor, todo viene de Dios, todo, y es lo que tenemos que entender cada día, es lo que usted debe comprender cada día, mi querido hermano, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, Dios lo va bendiciendo, Dios lo va guiando, va tomando buenas decisiones, va siendo un hijo agradable, agradecido, está siendo un hijo agradecido de Dios, el pueblo israelí, Dios lo saca de Egipto, con mano fuerte, dice la palabra, perdón, con mano fuerte, dice que el libro de Éxodo, en el capítulo 32, en el versículo 1 al 4, nos dice la palabra, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo, perdón, perdón, capítulo 32, estaba leyendo el 31, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron, entonces, a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traérmelo, entonces, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma como con Buril e hizo de ellos un becerro de fundición, entonces, dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, mire, se olvidaron con facilidad de lo que Dios había hecho por ellos, se olvidaron del júbilo que les dio salir de la esclavitud a la libertad y entonces se apartaron de Dios, no esperaron que Moisés volviera y decidieron crearse sus propios dioses y se volcaron a buscar otros dioses que no fueran Jehová de los ejércitos, ¿cuántos hijos en este tiempo mi querido hermano que están viviendo a lo mejor alguna circunstancia difícil que están pasando por una prueba tan complicada que las circunstancias de la vida han sobrepasado hermano lo que estaban creyendo de Jehová de los ejércitos y se han olvidado de Dios, se han olvidado de lo que Dios hizo con ellos, se olvidaron de todo lo que Jehová el Señor ha hecho con sus vidas, de cómo el Señor los ha librado, de cómo el Señor los ha restaurado, de cómo el Señor los ha sanado, de cómo el Señor los ha provisto de tantas cosas y se han vuelto atrás. Esta pandemia a lo mejor a muchos cristianos los ha alejado de las congregaciones, se han olvidado de que Jehová de los ejércitos es el proveedor. Yo entiendo que muchos han pasado momentos angustiantes, muchos tal vez han llorado, muchos tal vez han sufrido, hermano, algún momento trágico en su vida, la muerte de un suenamado. Pero cuando no somos hombres de fe, cuando no somos hombres espirituales, cuando no estamos confiando ciegamente en el Señor, nos olvidamos de lo que Jehová el Señor hace por nosotros y podemos terminar, mi querido hermano, apartándonos del camino de Dios y terminamos olvidándolo, lo maravilloso, lo glorioso, lo misericordioso que Jehová el Señor ha sido con nosotros. mi querido hermano, no permita que lo que estamos viviendo, no permita que la circunstancia que está viviendo hoy lo aleje de la unción de Dios, lo haga olvidar lo maravilloso que es estar en la presencia de Jehová, de los ejércitos, no permita que la circunstancia de la vida hoy nos haga olvidar que Dios está y seguirá estando y estará con usted y irá contigo cada día aun cuando sigamos estando en la pandemia, no permita que pueda olvidarse de Dios aun cuando haya perdido su trabajo, aun cuando haya perdido un ser amado, no se olvide que Dios es un Dios proveedor en todo tiempo, no se olvide que Dios es el Dios proveedor de su vida en todo momento, el libro de Nehemias capítulo 2 versículo 20 dice Dios de los cielos Él nos prosperará y nosotros su siervo lo levantaremos nosotros sus siervos nos levantaremos el Dios de los cielos nos prosperará aun cuando estemos pasando difícil momento el Dios de los cielos el Dios de la tierra el Dios de su vida el Dios de mi vida nos prosperará y nos levantará el Señor cuando estemos caídos es más el libro de Mateo capítulo 14 versículos 19 y 20 tenemos la historia de los cinco panes y los dos peces y de cómo el Señor hermanos tomando aquellos elementos los bendijo y fueron multiplicados y fueron entregados a los discípulos y fueron repartidos y dice la palabra que sobraron sobró el alimento porque cuando la bendición de Dios está mi hermano siempre sobrará siempre habrá en abundancia cuando la bendición de Dios está en nuestra vida siempre habrá en abundancia en nosotros bendito sea Dios ¿saben? los hombres de Dios como creo que usted es de Dios los hombres de Dios siempre reciben la instrucción clara y concisa de Dios los hombres de Dios siempre reciben siempre van a recibir la instrucción clara y precisa y concisa de Dios siempre ¿por qué? porque la instrucción de Dios está aquí mi hermano aquí en las sagradas escrituras aquí está la instrucción de Dios para su vida y si usted la está obedeciendo y si yo la estoy obedeciendo y si me estoy guiando por la palabra iré de bendición en bendición y seguiré la voz de Dios y la voz de Dios estará aquí en las sagradas escrituras todos los días cada día cada día que yo hable la escritura cada día que yo lea la escritura Dios me estará hablando a mi vida este manual de vida que Dios nos dejó a cada uno de nosotros hermano yo quiero invitarte esta mañana que no dejes de leerlo que no dejes de escudillarlo que no dejes de atesorarlo que no dejes de tenerlo en el corazón que no dejes de vivir de acuerdo a la palabra del Señor que estés tomado de la palabra que estés oyendo la palabra porque de la palabra del Señor vendrá la voz de Dios para tu vida alabado sea Dios y entonces cuando usted tenga la palabra de Dios como dice el Salmo 40 mi querido hermano la ley la ley de Dios estará en medio de tu corazón la ley de Dios estará en medio de tu corazón pero si no escuchamos la voz de Dios no nos dejaremos guiar por ella y si no nos dejamos guiar por la voz de Dios no esperemos que Dios nos bendiga no esperemos que Dios esté agradado de nosotros si nos hemos olvidado de su palabra si hemos querido hacer de acuerdo a nosotros las decisiones que queramos tomar por eso le digo esta mañana mi querido hermano haga la voluntad de Dios haga la voluntad del Señor viva de acuerdo al Señor y entonces cuando viva de acuerdo al Señor llegará al final al final y llegará al final feliz y vivirá en la nueva Jerusalén en la nueva Jerusalén y se regocijará junto al Señor mi querido hermano en aquel lugar hacer la voluntad de Dios es que usted le conozca es que usted sea su amigo es que usted le ame es que usted le sirva de todo corazón eso es hacer la voluntad del Señor mi hermano es que usted le conozca a Dios es que usted sea amigo del Señor es que usted le ame y el que usted le sirva al Señor Jesús bendito sea Dios Mateos capítulo 22 nos dice versículo 37 y Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y gran mandamiento y esto es lo que nosotros tenemos que aprender mi hermano tenemos que conocer al Señor tenemos que ser amigos de Dios tenemos que amar al Señor tenemos que servir al Señor de todo corazón y entonces estaremos haciendo la voluntad del Señor bendito sea Dios porque yo usted y todos los que alabamos y bendecimos el nombre del Señor lo que obviamente lo que queremos es hacer la voluntad de Dios y yo espero que este año 2021 sea un año en que hagamos la voluntad del Señor quiero terminar leyendo en San Juan capítulo 14 versículo 23 que nos dice respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él aleluya alabado sea Dios el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del padre que me envió alabado sea el Señor si alguno me ama guardará mi palabra guardará mi palabra y si usted es hijo del Señor mi querido hermano y está amando a Dios guardará la palabra del Señor y mi padre lo amará dice la palabra y vendremos a él y haremos morada en él alabado sea Dios bendecido sea el Señor yo quiero recibir a Dios y quiero que Dios haga morada en mi vida quiere usted que Dios haga morada en su corazón en esta mañana le digo haga la voluntad de Dios y ame al Señor sea amigo de Dios sirva al Señor de todo corazón y Dios hará morada en su corazón padre te doy gracias por esta palabra que usted ha puesto en mi corazón en mi mente para compartirla con mis hermanos Señor permítenos Dios poder hacer tu voluntad cada día vivir bajo tu unción haciendo Dios mío padre amado la voluntad suya cada día viviendo bajo la unción poderosa de Cristo nuestro Salvador amándote por sobre todas las cosas viviendo y guardando tu palabra ¿para qué? para que usted haga morada en nuestro corazón padre tu bendición te lo ruego en el nombre de Jesús mi amado Salvador amén y amén Dios te bendiga hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga